Hay en su ser la armonía y la furia, las dos sales del mundo. Pablo Neruda. Miguel Prieto nace en España, a la que admira y llora, por la que protesta durante y después de la guerra. Luego, en su memoria desde México, reuniones con amigos en mesas de café y una guerrillera española que acecha entre el trigo. La armonía y la furia en el peso de las formas, de los cuerpos desnudos, de la espera. Miguel Prieto, un exiliado que se dejó penetrar por los exuberantes colores y formas de México. Por un lado, nutre sus raíces en el terreno pedregoso y polvoriento de la soledad castellana. Y de pronto, es todo ramas y flor. Primavera incandescente y palpitante. Museo Nacional de Arte. Hasta el 1 de noviembre de 2009. Tacuba 8, Centro Histórico.